Yo soy como el Ron Añejo Que con los años mejoras, que he tenido más de un cariño Y que no anhelo vivir el sueño azul ¿Cuántas veces me habré enamorado? Sentí tanto que me iba a morir Y ahora solo me queda el abrazo Y aceptarme para ser feliz Yo soy como la chichita A veces de dulce uva Lutas de ácida, manzana Servida en un vaso roto Canto de corrupciones Díaz de montor de pie Hay transtegos, abondones Abondones Quisiera quererme no, no tener más recuerdo Quitarme de este fuego No puedo ya vivir Hay este cariño que no me da ya alivio Y luego si consigo, pierdo lo que fue a mí Quisiera quererme no, no tener más recuerdo Quitarme de este fuego No puedo ya vivir Hay este cariño que no me da ya alivio Y luego si consigo, pierdo lo que fue a mí Quisiera agarrar el tiempo Soltarlo en un suspiro Quisiera moverlo nunca Y tenerlo siempre aquí Quise darlo todo pa' luego quitarlo La culpa está conmigo Con todo lo que he sentido Quisiera quererme no, encontrar el consuelo Y en vez de quererme no, les amo mucho más Y en vez de quererme no, amamos mucho Estamos aquí para aprender No para dar lecciones Amar como se sienta, no como se presupone Por bandera la ternura, no las legislaciones Valentía pa' querer abrir los corazones Revienta el cuento, apesta Parece rico en apariencia Tienta, este amor de postal ya no me renta Intento, a veces fallo, tras acierto La palabra se la lleva el viento Cuando siendo más de lo que debo La locura invade mi cielo Y sé que trojan toda la vida Y se quitan del propio querer Yo lo intento y es que no puedo Terremoto, explosión, huracán Todo sube por dentro mi pecho Que no acabe este amor de verdad Quisiera quererme no, no tener más recuerdos Quitarme de este fuego No puedo ya vivir Hay este cariño que no me da ya alivio Y luego si consigo Pierdo lo que es pa' mí Quisiera quererme no, no tener más recuerdos Quitarme de este fuego No puedo ya vivir Hay este cariño que no me da ya alivio Y luego si consigo Pierdo lo que es pa' mí Quise agarrar el tiempo, soltarlo en un suspiro Quise eso pero nunca hay, tenerlo siempre aquí Quise darle a todo pa' luego quitarlo La culpa está conmigo, con lo que he sentido Quisiera quererme no, encontrar el consuelo Y en vez de quererme no, les amo mucho más Y en vez de quererme no, los amamos mucho Y en vez de quererme no, los amamos mucho más Y en vez de quererme no, los amamos mucho más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!